Señor, que me suceda lo que tú quieras, quiero ir donde tú quieras, solamente ayúdame a entender lo que tú quieres, Señor. Cuando tú quieras es el momento, cuando tú quieras estoy dispuesto, hoy y siempre, Señor, mi Dios. Señor, lo que tú quieras lo acepto, lo que tú quieras es bueno, me basta con ser tuyo, Señor, ser tuyo. Lo que tú quieres, eso es bueno, porque tú lo quieres, tengo valor. Mi corazón descansa en tus manos. Lo que tú quieres, eso es bueno. Y porque tú lo quieres, tengo valor, mi corazón descansa en tus manos. Amén. 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 Amén.